Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 27 de diciembre de 2020. Tema Ciencia Cristiana. Texto de Oro, Lucas. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, Jesucristo. Lectura alternada, Marcos, Daniel y Salmos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío, de generación en generación. Tú eres el Dios que hace maravillas. Lección sermón leeré de la Biblia, Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. A todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Lucas Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón, que se le llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. María, no temas, porque has aliado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y le llamarás su nombre, Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor, Dios, el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Juan, fuese Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que es de Tiberias. Y seguí a la grande multitud, porque veían sus señales, que hacían los enfermos. Y subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y como alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dísele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, Un muchachito está aquí, que tiene cinco panes de cebada y dos peces cilios. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostaronse, como número de cinco mil varones. Y tomó Jesús a aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Juan El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Primera a los Corintios Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primero de Crónicas Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, cantad entre la gente su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Lucas Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les decía, El que a vosotros oye, a mí me oye. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. La ciencia cristiana revela la verdad y la supremacía de ésta, la armonía universal, la totalidad de Dios, el bien y la nada del mal. Cuando el hombre es gobernado por Dios, la mente siempre presente que comprende todas las cosas, el hombre sabe que para Dios todas las cosas son posibles. El único camino que conduce a esa verdad viviente que sana a los enfermos se halla en la ciencia de la mente divina como la enseñó y demostró Cristo Jesús. Jesús arranca todo disfraz al error cuando sus enseñanzas se comprenden plenamente. Con parábolas y argumentos explica la imposibilidad de que el bien produzca al mal y también demuestra esa gran verdad científicamente, probando con lo que erróneamente se le llaman milagros que el pecado, la enfermedad y la muerte son creencias, errores ilusorios que Él podría destruir y destruyó. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el Espíritu, es todo en todo y que no hay otro poder ni otra mente, que Dios es amor y que por lo tanto es principio divino. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. Es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia, por lo tanto, todo es en realidad la manifestación de la mente. La misión de la ciencia cristiana ahora, como en los tiempos de su demostración primitiva, no es principalmente una misión de curación física. Ahora, como entonces, señales y prodigios se efectúan en la curación metafísica de la enfermedad física. Pero esas señales sirven solamente para demostrar el origen divino de esa curación, para atestiguar la realidad de la misión superior del poder del Cristo, la de quitar los pecados del mundo. La ciencia, así llamada de la física, quisiera hacernos creer que tanto la materia como la mente están sujetas a la enfermedad, y eso, además, a pesar de las protestas individuales y de que está en contra de la ley de la mente divina. El varón de Dolores comprendió mejor que nadie la nada de la vida e inteligencia materiales y la poderosa realidad de Dios, el bien, que incluye todo. Esos fueron los dos puntos cardinales de la curación por la mente o ciencia cristiana que le armaron de amor. El más alto representante terrenal de Dios, hablando de la capacidad humana para reflejar el poder divino, dijo proféticamente a sus discípulos, aludiendo no sólo a su tiempo, sino a todos los tiempos. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y estas señales seguirán a los que creen. Esa comprensión del poder del hombre cuando está armado por Dios, lamentablemente ha desaparecido de la historia cristiana. Durante siglos ha estado inactiva, un elemento perdido del cristianismo. Nuestros misioneros llevan la Biblia a la India, pero puede decirse que la explican prácticamente como lo hacía Jesús, considerando que anualmente mueren allí cientos de personas de mordeduras de serpientes. Comprendiendo la ley espiritual y sabiendo que no hay ley material, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La cristiandad hubiera hecho bien en creer y obedecer esas sagradas palabras. La promesa de Jesús es perpetua. Si la hubiera hecho sólo a sus discípulos inmediatos, el pasaje de las escrituras diría vosotros y no los. Ahora, como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Milagro, lo que es divinamente natural, pero que tiene que llegar a comprenderse humanamente, un fenómeno de la ciencia. Un milagro cumple con la ley de Dios. Las verdades de la ciencia divina debieran admitirse aun cuando la evidencia respecto a esas verdades no estuviera apoyada por el mal, la materia o los sentidos materiales, porque la evidencia de que Dios y el hombre coexisten está plenamente sostenida por el sentido espiritual, sea Dios veraz y todo hombre material mentiroso. Toda lógica metafísica está inspirada por esta regla sencilla de la verdad que gobierna toda realidad. Por los argumentos verídicos que uséis y especialmente por el espíritu de verdad y amor que abriguéis, curaréis a los enfermos. Incluid creencias morales así como físicas en vuestros esfuerzos para destruir al error. Echad fuera toda clase de mal. Predicad el evangelio a toda criatura. Declarad la verdad a toda forma de error. Tumores, úlceras, tubérculos, inflamaciones, dolores, coyunturas deformadas son sombras de sueños diurnos, imágenes oscuras del pensamiento mortal que huyen ante la luz de la verdad. Una cuestión moral puede que impida el restablecimiento de los enfermos, el error en acecho, la concupiscencia, la envidia, la venganza, la maldad o el odio perpetuarán y hasta crearán la creencia en la enfermedad. Errores de toda clase tienden en esa dirección. El curso que verdaderamente debiera seguirse es destruir al enemigo y dejar el campo a Dios, vida, verdad y amor y amor, recordando que sólo Dios y sus ideas son reales y armoniosos. La ciencia cristiana despierta al pecador, rescata al incrédulo y levanta del lecho de dolor al enfermo desvalido. A los mudos les habla las palabras de la verdad y ellos responden con regocijo. Hace que el sordo oiga, que el cojo ande y que el ciego vea. Es posible, sí. Es deber y privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, la salud y la santidad. Los cristianos pretenden ser sus seguidores, pero le siguen acaso de la manera que él mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sanad enfermos Los Deberes Diarios por Mary Baker Eddy Oración Diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.